Durante las últimas dos semanas he pasado por momentos de mucha desesperación. Nunca esperé que sucediera, pero toda mi familia, con excepción de mi sobrina y yo, se infectó de COVID-19. Estuve cuidándolos a ellos y mi sobrina día y noche, sin un momento para descansar. Y lo único que me mantuvo con cordura en estos días fue pasar horas viendo mal como el de en medio con mi sobrina, riéndonos ante las situaciones absurdas de la serie y pasando el tiempo cantando el intro cada que comenzaba un nuevo episodio. Esta serie fue estrenada con el nuevo siglo. El 9 de enero del 2000 emitió el primero de 151 episodios, mayoritariamente autoconclusivos, de aproximadamente 22 minutos cada uno. En Malcom el de en medio vemos las aventuras de los Wilkerson, una familia de los suburbios con muy poca suerte económica, pero mucha para meterse en problemas. Narrados por Malcom, el hijo de en medio de Hal y Lois Wilkerson, un niño superdotado de 165 de IQ, que se apena de su familia y disfruta de meterse en problemas con o sin sus hermanos. Francis, un adolescente rebelde que fue enviado a la escuela militarizada por sus padres. Riz, el segundo hijo del matrimonio Wilkerson, él disfruta de la violencia y de hacerle pasar malos ratos a todos los que lo rodean. Dewey, un adorable niño que piensa que su único encanto es ser el menor hasta que llega Jamie, un bebé que es alimentado con soda por Riz y lo hace hiperactivo. Después de ver toda la serie me propuse a buscar uno o dos capítulos que personalmente me parecieran los más sobresalientes de cada temporada. Y como casi todo lo que me propongo lo hago, comenzaré con la primera temporada, en el episodio 16 llamado El Parque Acuático. Comenzamos el episodio con Lois quitándole los vellos a Hal del cuerpo, preparándolo para ir a un parque acuático, al cual irán gracias a unos cupones que ganó Hal. Dewey se quedará en casa porque tiene una infección en el oído y necesitan encontrar a una niñera para que lo cuide. Tardan mucho en encontrar una, ya que por alguna extraña misteriosa razón, nadie quiere cuidarlos. No sé, comienzo a creer que somos nosotros. En la academia militarizada, Francis juega a billar con el comandante Spangler y termina perdiendo mientras Spangler se mofa de lo mal que juega el cadete. Ah, otro ahogado. De nuevo bailo vals con la señorita Victoria y hasta que te concentres, Francis, ella nunca será tu compañera de baile. De vuelta en la casa de los Wilkerson, Lois le agradece a una anciana, que parece un maniquí, por darle una segunda oportunidad y cuidar a Dewey. Se despide de ellos y sale corriendo junto a Malcom y Rhys. Dewey y la anciana se quedan a solas y el niño le pregunta a la mujer si quiere jugar con él, a lo que ella le responde que no. ¿Quiere jugar conmigo? No. Camino al parque acuático, los padres de Malcom discuten sobre si está bien o mal presionarlo para subirse a las atracciones del parque, hasta que Rhys le recuerda que Malcom debe usar su tapón nasal para la sinusitis. Eso no le gusta al niño genio, por lo que se aleja lo más que puede de Rhys y comienza a planear su venganza, por hacerlo usar su tapón nasal. Spangler habla de nuevo con Francis, enfurecido porque ahora sabe que Francis le está dejando ganar en el billar. Propone un nuevo juego con nuevas reglas. Si Francis pierde, lo castigará junto con todo su grupo y si gana, también lo hará. Hall y Lois intentan relajarse en el parque mientras bebían Ron Malibú en un bronceador. Eres lindísimo cuando traes alcohol a escondidas. Y Malcom habla con Rhys, haciendo que él hable mal de una chica sin saber que está atrás de él. Ella se va enojada y Rhys persigue a Malcom. Lois debe correr detrás de ellos para detenerlos y que no se maten. Dewey y su niñera estaban sentados en el sofá, probablemente ya por bastante tiempo. El niño le pregunta si puede hacer algo y la niñera se lo niega una y otra vez, hasta que le dice que lo único que puede hacer es algo silencioso. Y Dewey se pone a jugar con sus carritos en silencio. En el parque acuático, Malcom se dispone a subirse al liquidador. Se nota que no está seguro de hacerlo, pero piensa que ignorar todos los carteles rojos de cuidado es lo mejor que puede hacer. Tal vez sea un tonto, pero no tanto, ¿saben? Cuando es momento de lanzarse del tobogán, decide volver y de camino hacia abajo se encuentra con Rhys y él le jala el elástico del tapón nasal y lo golpea en la cara. La niñera de Dewey consiguió encontrar algo que hacer con el niño y ambos parecen entretenidos hasta que la anciana ve a Dewey comiéndose uno de sus botones. Molesta le pregunta por qué se lo comía y Dewey le responde que no estaba comiéndoselo, sino que lo guardaba porque es su botón favorito. También es el favorito de ella y nota una enorme inteligencia artística en Dewey. ¿Qué te parece este? Este, no me gusta. A mí tampoco. Vaya, eres un muchachito muy listo. Sí, solo porque lo vio intentando comer uno de sus botones favoritos y tienen gustos similares. ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un genio! Francis sigue practicando para su juego contra Spangler y su grupo le prohíbe ganarle porque temen una represalia contra todos. Francis insiste en que no puede perder, pero lo amenazan para que pierda. Lois y Hal disfrutan del parque acuático. Malcom busca a su mamá para quejarse de Riz y Lois le pide que se largue y solucione todo por su cuenta. ¡Mamá! ¡Debes detener a Riz! ¡Es un completo idiota! Malcom, ¿te parece que estoy trabajando? ¡No ha sido más que una molestia! ¿Es demasiado pedir que tu padre y yo disfrutemos un día? Pero Riz es el que... No quiero escucharlo, o lo encuentras una solución tú mismo o ensalaré a ambos en el auto el resto del diablo en serio. Malcom busca a Riz, quien estaba lanzándole agua a todos en la cara. Malcom le pide a un salvavidas que salve a su hermano que se estaba ahogando. El salvavidas lo saca de la piscina y, por alguna extraña razón, este hombre llegó a darle respiración boca a boca a Riz. En una pijamada con galletas incluidas, Dewey se abre con su niñera y ambos revelan que tienen amigos imaginarios. La niñera le dice a Dewey que no hay nada de malo con tenerlos. No tiene nada de malo tener un amigo imaginario, yo hablo con mi haro todo el tiempo. ¿En serio? Claro, de hecho está aquí. ¿Le gustan las galletas? Claro. No, 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 está por allá. En el juego contra Spangler, Francis hace todo lo posible por perder, lo cual también hace el sargento. Ambos se dan cuenta de que el otro está autosaboteándose y no hace mucho sobrevillar, pero a juzgar por las reacciones de los presentes lo están haciendo muy bien o muy mal. Ok, 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 ok. Antes de continuar, quiero que sepan que la música de Ava es una de las pocas cosas que puedo repetir una y otra vez sin aburrirme o odiarla. Comparto ese gusto con mi mamá desde que era muy pequeño y en resumen me parece que Ava es la mejor cosa del mundo. Con eso en contexto les presento mi escena favorita de toda la serie y uno de los motivos por los cuales escogí este episodio para esta temporada. Fernando suena de fondo mientras Dewey y su niñera hacen un performance que me parece precioso. Dos generaciones separadas por décadas celebrando felices mientras bailan con Ava de fondo. Me parece sublime. Debo admitir que pensé en dejar de ver la serie en los primeros capítulos ya que es la primera vez en la vida que la veo. Pero lo irreverente y a la vez poético de escenas como esta me hicieron volver por más y arrepentirme de mi prejuicioso ser. Pero para darle un remate emotivo y cómico, la niñera de Dewey tiene que ser llevada al hospital en una ambulancia. Quizá porque se emocionó de más. Dewey se despide de ella y se va corriendo detrás de un globo rojo. Malcom por fin se rinde en su pelea con Reese, se tira en la arena para relajarse y del cielo le cae la ropa interior de alguien en la cara. Reese la lanzó y se fue a ver cómo nadaban las personas en la piscina. Malcom molesto corre detrás de su hermano y frente a las gradas llenas de gente, le baja el short y lo deja desnudo en público. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Reese persigue a su hermano, causándole más problemas a Lois, quien finalmente los persigue para ponerle fin a esto de una vez por todas. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Antes de que Reese lance a Malcom por el liquidador, Lois los detiene para darles este bello discurso. ¿Te parece que somos ricos? Los ritos tienen autos y nosotras pasas frescas. ¿Hacemos alguna de esas cosas? ¡No! A los ritos no les importa morir a sus vacaciones. ¿Qué importa? Se lo empagan y va de nuevo. Su padre y yo trabajamos muy duro y por mucho tiempo. ¡Ni nos cuide su problema! ¡Son aborígenes! Pero luego Malcom la lanza por el liquidador. Reese festeja la valentía de Malcom pero Lois vuelve por ellos y se los lleva de camino abajo para regañarlos mientras caen. Y cuando llegan al final, le mojan sus nachos a Hall. El juego entre Spangler y Francis acaba sin ganador y Dewey se queda perdido en el barrio chino pero se va corriendo detrás de una bolsa de papel. Este capítulo es la primera parte de un especial que marca el final de la primera temporada y el inicio de la segunda. Me parece un recurso bastante ingenioso que se agradeció en todas las ocasiones que lo utilizaron. Personalmente, y por razones ya mencionadas en el video, me parece un episodio que sintetiza a la perfección la esencia irreverente de la serie. No voy a negar que quiero darles una patada a todos los hijos de los Wilkerson en cada capítulo nuevo que pasa. Pero si digo eso en cada episodio en el especial de videos sobre Malcom ya no será divertido para la tercera temporada. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Pero esa es solo mi opinión. Ahora es tu turno para decirme qué te parece esta serie. ¿Tienes recuerdos de haberla visto en la televisión hace años? ¿Cuáles son tus ideas sobre esta serie? Déjame un comentario diciéndome tu episodio favorito y con suerte será uno de los que aparezcan en el especial. No te olvides regalarme un like si este video te gustó y recuerda que este es el primero de muchos otros resúmenes que vienen sobre esta serie. Así que si quieres recibir más contenido como este no te olvides de suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales porque a veces soy gracioso. Gracias por escucharme.